En La Habana, también se habló de la participación política, o sea, lo que va desde elegir a un presidente hasta las manifestaciones ciudadanas. ¿Y por qué hablaron de eso? Fundamentalmente, porque si la idea es que las Farc utilicen la vía política en lugar de las armas, entonces hay que darles garantías de que la vía política de hecho funciona. Sin embargo, y esto es algo que el gobierno reconoció, la democracia colombiana está un poco desmencijada. Entre otras cosas, esta es una de las causas originales del conflicto, y es algo que Colombia todavía no ha resuelto. Piensen en los casos de gente ya muerta que supuestamente va a votar, o en el famoso intercambio de votos por tamales, o en el asesinato de líderes sociales, de Gaitán, de Galán, en el genocidio de la UP, o en la escasa representación que la población rural y las minorías tienen en el Congreso. Entonces, a primera vista, lo que se estaba negociando era que las Farc renunciaran a la lucha armada a cambio de garantías para poder hacer política y apostarle a la democracia. Pero, en un sentido más profundo, lo que estaba en juego era encontrar la manera de fortalecer la democracia colombiana, de incluir más voces en la conversación y enmendar muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace años. ¿Y qué fue lo que se acordó? Pues se enfocaron en tres temas. Garantías para hacer oposición política, ampliación de la participación ciudadana y mejoramiento del sistema electoral. Vamos por pasos. En cuanto a la oposición, lo más importante es garantizar que sea posible, para lo cual se proponen dos cosas fundamentales. Crear una ley que reglamente el derecho a la oposición y hacer que esto no sea una actividad peligrosa. Es decir, dar seguridad y proteger la vida de los opositores. Por ejemplo, impidiendo que surjan de nuevo grupos paramilitares. Investigar, prevenir y desarticular cualquier forma de violencia contra la oposición, incluida la protección a las movilizaciones y protestas, será la misión del sistema de seguridad para el ejercicio de la política. Respecto al fortalecimiento de la participación, lo que se propone es promover el pluralismo, así como la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización. La meta es que se encuentren ideas diferentes y que se pueda discutir desde distintas perspectivas, que aquellas que típicamente han estado ausentes o las que rara vez han sido escuchadas encuentren en su lugar, tanto en los espacios políticos oficiales como en las radios locales o demás medios de comunicación. Las acciones acá son muy diversas e incluyen una ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, fortalecimiento de las veedurías a la actividad del Estado, dar acceso a información oficial, asistencia legal, técnica y financiera y la creación del Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia. Todas estas cosas y otras más serían las estrategias para que la gente exprese lo que quiere y piensa respecto del país. Finalmente, el mejoramiento del sistema electoral va desde facilitar la creación de partidos políticos hasta el diseño de estrategias para incentivar el ejercicio del voto. Esto es importante dado que en muchas ocasiones más de la mitad de la gente que puede votar no lo hace. Y en general, el sistema tiene varias manchas por delitos electorales. Así, por ejemplo, se buscará que los partidos políticos compitan en igualdad de condiciones en cuanto a la divulgación de sus programas y su propia financiación. Se le dará cédula a muchos que no tienen para que ahora sí puedan ir a votar. Se va a combatir la trampa en las elecciones, se reformará el régimen y la organización electoral y se va a promover la participación de movimientos sociales, de las mujeres y de poblaciones afectadas por el conflicto, entre otras cosas. En general, la lista de acciones para fortalecer la democracia es más bien larga. En todo caso, no está definida en cada uno de sus detalles. ¿Pero cómo así? ¿No se supone que ya había un acuerdo en este punto? Sí, pero la cuestión es que la Habana no era el espacio adecuado para modificar en detalle el sistema democrático. Precisamente porque la gracia es que muchas voces estén involucradas en la conversación. De ahí que una buena parte de lo que se acordó es invitar a expertos, a partidos políticos, a comunidades y a un montón de gente a discutir sobre el tipo de modificaciones que debemos implementar. Así pues, lo importante está en el espíritu de lo que se acordó, que es la voluntad de mejorar el sistema democrático para que sea posible participar en la política de Colombia sin que esto suponga poner en riesgo la vida y que se pueda hacer desde cualquier postura, que existan los mecanismos y la confianza para hacerlo. ¿Y dónde queda el tema de las curules? ¿No que las FARC van a recibir puestos en el Congreso como parte del acuerdo? La verdad es que el asunto al día de hoy no está definido, pero si llegara a ocurrir, estas curules serían transitorias y hay dos buenas razones para justificar la decisión. Uno, es una forma de asegurar la transición de las armas a la política y dos, es un gesto de reparación, en la medida en que hubo líderes de izquierda que fueron elegidos por voto popular pero murieron asesinados. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Básicamente que si queremos apostarle a la paz, nos toca ponerle mucha atención a la democracia. Y esa es una conversación que tendrá lugar de aquí en adelante.